El acoso, cuando tú no tienes respuesta, cuando tú no tienes alguien donde tú desahogarte, pero hay que ver entonces otro tipo de estructura mental que tenga la persona, porque si la persona es muy débil, es muy dependiente y económicamente depende de ese empleo, no va a tener herramientas para buscar ayuda y se va a dejar usar. Y la única forma que querrá buscar como salida para salir de eso podría ser hasta el suicidio. Por acoso sexual, hasta un año de prisión. Un año de prisión. Cuando es agresión sexual, ya iba de 5 a 10 años de prisión. Pero en ambos casos hay que demostrarlo. Bueno, la primera víctima que debió de haber denunciado el acoso fue precisamente la joven que lamentablemente se suicidó. Inmediatamente ella no existe, ya es un poco difícil procesar a una persona cuando no se tiene prueba fehaciente de que ella se suicidó por un acoso. Ojalá en ese caso se tuviesen pruebas o ella hubiese dejado alguna confesión para que esa persona sea, aunque sea, amonestada disciplinariamente y se sepa quién es el agresor. ¡Gracias!